Azúcar y sal Azúcar y sal Pasión, que combinación Delirio, perfume, misterio No puedo evitar al verte bailar Hacerte el amor en mis sueños Que no puede pasar si las ganas fuertes más Azúcar y sal No quiero escapar Bala para mí, solo para mí Que no verte se me escapa el aire Mi noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Bala para mí, solo para mí Que no verte se me escapa el aire Mi noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame, baila, baila, baila Canto no va Canto no va Azúcar y sal No quiero escapar Amame, baila, 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 baila Canto no va ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.